Hola, en el tutorial de hoy vamos a aprender a estabilizar y linkar formas con After Effects y Mocha Pro 2019. ¡Vamos allá! Lo primero que hacemos es crear una composición con nuestro plano. Como podéis ver, el plano no está bien grabado, con lo cual el movimiento no es fluido. Vamos a intentar solucionar esto lo primero y lo vamos a hacer con Mocha Pro. Para ello vamos a irnos a Efecto y en Boris FX tenemos Mocha, Mocha Pro y automáticamente se nos abre aquí en el apartado de controles de efectos. Si le damos al logo, directamente se nos abre el programa. Aquí lo podemos ver. Como veis, el interfaz clásico es el de siempre. Trae nuevos espacios de trabajo. Vamos a utilizar el clásico y vamos a ver cómo estabilizar este plano y luego más adelante veremos esta herramienta para linkar. Lo primero que vamos a hacer es trazar una forma que ocupe este espacio. Vamos a colocar nuestro grid así para comprobar que el tracking funciona correctamente. Y una vez que lo tenemos, vamos a activar Perspective y vamos a traquear esto. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, el tracking ha funcionado perfectamente y tenemos ya nuestras gambas traqueadas. Ahora lo que tendríamos que hacer es que proceder a la estabilización. Para ello, dentro del apartado Classic tenemos el módulo Stabilize. Si llegamos aquí, directamente podemos ir viendo cómo afecta cada uno de estos parámetros a nuestro estabilizado. Si lleguéramos a All Motion, afectaría a todos. Y aquí podríamos ir viendo uno por uno cómo va a ir afectando esto a nuestra estabilización. Por ejemplo, podemos ir marcando... Vamos por ejemplo aquí. Si vemos que le damos a E-Share ya directamente hace cambio. Vamos a marcar la X de Share. Vamos a marcar simplemente esto y vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Vamos a darle un Play. Fijaros. Evidentemente nos deja bordes negros por los extremos, pero el plano está perfectamente estabilizado. ¿Vale? Aquí tiene una opción para autorrellenar, pero en este caso como el movimiento es bastante cambiante, nosotros lo que vamos a hacer simplemente es estabilizarlo y luego vamos a escalarlo un poco dentro de After para que no se vean esos bordes negros. Genial, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a guardar y vamos a exportarlo. Antes de exportarlo os voy a explicar cómo hacerlo desde After. Directamente nos iríamos al módulo Renders, seleccionaríamos aquí Stabilize y demarcaríamos la casilla Render. Si le damos al Play, podemos ver que funciona perfectamente. Vamos a esperar a que renderice y ahí lo tendríamos. Funciona perfectamente y nos ahorra este problema que teníamos. Pero nosotros, voy a enseñaros el otro método, vamos a quitar esto de Render, volveríamos a Mocha y simplemente sería en Stabilize aquí, exportar el track estabilizado, seleccionaríamos la opción de After Effects Corner Pin, Copy to Clipboard y lo pegaríamos simplemente con Comando Control V. Vamos a desactivar Mocha. Si os fijáis, el resultado es el mismo, ahí lo tendríamos. Y ahora lo que vamos a hacer es ganar un poco de escala para poder perder estos bordes negros. Para ello vamos a crear un nulo, vamos a alincarlo y vamos a darle un poquito de escala, 112 quizás. Vamos a buscar ahora una posición para perder este borde que creo que es el más grande. Vamos a bajar un poco. Fijaros. Vamos a ver, parece que ahí va bien. Vamos a darle un Play. Fijaros, hemos conseguido pasar de un plano que iba bastante a tirones a un resultado profesional. Ahora lo que vamos a proceder es a alincar esas formas como os he enseñado al principio. Para ello vamos a precomponer esto. Y vamos a añadirle de nuevo el efecto de Mocha Pro. Que lo tenemos en Boris FX Mocha Pro. Lo volvemos a abrir dándole al logo. Y ahora lo que vamos a hacer es ir trackeando un punto de cada gamba. Ahora os enseño como funciona este apartado. Como veis aquí ya os he explicado en tutoriales anteriores. Tenemos el magnético y tal. Vamos a utilizar de hecho el elipse. Vamos a hacer una forma aquí. Vamos a decirle que solo queremos la posición. Vamos a hacer otra forma aquí. Otra forma aquí. Y otra forma aquí. Vamos a recordar que solo necesitamos la posición de estas formas en este caso. ¿Vale? Y ya tenemos las cuatro formas. Vamos ahora a trackearlo. Vale. Lo tendríamos. Hemos trackeado las cuatro formas a la vez. Por lo que ha tardado un poquito más. Pero ha quedado perfecto. Entonces ahora lo que necesitaríamos es crear una forma y linkarla a cada uno de estos puntos. Para ello vamos a crear una forma. Aquí podemos buscar el centro de nuestra composición. En caso de que queramos centrarlo a partir de un punto céntrico. Vamos a ir haciendo como he hecho al principio. Así. Otro para acá. Por aquí. Y aquí. Y movemos esto por ejemplo aquí. Que quede céntrico. ¿Vale? Vale. Aquí está el punto clave. Para conseguir enganchar cada uno de estos puntos a nuestros trackeos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos nuestra layer. Vamos a quitarle este. Vamos a elegir esta herramienta que sería la de Attach One Layer to Another. Y sencillamente si clicamos ya nos deja. Nos hace efecto imán al punto que podemos enganchar. Vamos a enganchar a este punto. Esta la vamos a enganchar a este punto por ejemplo. Esta la enganchamos aquí. Y esta la enganchamos aquí. Vale. Vamos a quitar la imagen de las otras formas. Y la tuerca. Vamos a bloquearlas. Si os fijáis. Si ahora le diéramos al Play. Estos puntos. Permanecen anclados. A nuestro tracking. Mientras que esta parte de aquí. Se va moviendo. Como si no estuviera traqueada. Porque no está traqueada realmente. ¿Vale? Hice un tutorial similar. Hace un tiempo con la herramienta Puppet Tool. Pero así. Podemos ahorrarnos todo este proceso. Una vez lo tenemos. Pues simplemente podemos guardar. Y podríamos exportar la forma directamente desde aquí. O directamente. A ver de aquí. Poner aquí. Shape. Guardaríamos. Y desde Mocha. Podemos irnos a Mate. Y utilizar esa misma forma. O crear la máscara. Vamos a duplicar por lo pronto. Y aquí vamos a desactivar Mocha. Y en el superior. Vamos a crear este Mate. Que lo podemos previsualizar aquí. Eso es. Vamos a crearlo. Ahí lo tendríamos. Y vamos a darle. Un par de puntos de calado. De momento vamos a darle aquí. Para poder visualizar que ha funcionado bien. Ahí está. Pero si os fijáis. El centro no me lo ha calculado bien. Así que vamos a arreglarlo en un segundo. Borramos esta máscara. Y volvemos a Mocha. Si os fijáis. No calculé bien donde estaba el centro. Me confundí. El centro debe ser este. Vamos a ver si. Aquí lo podemos ver. Y simplemente. Aunque tengamos la forma hecha. Nos vamos aquí. Y lo podemos corregir. Otra forma de corregirlo. Sería si tuviéramos varios fotogramas. Marcando la U. En este caso. Cuando tenemos varios fotogramas. Simplemente cogemos todo. Y nos lo llevamos aquí. Que sería nuestro centro. Así sería. Y ya podemos volver. A exportarlo. Guardamos. Cerramos. Y volvemos a ver este mate. Ahora sí. Vamos a crear máscara. Y ahora sí que lo tendríamos. En el centro de nuestra composición. Vamos a añadirle por ejemplo. Un efecto de relleno. Y le ponemos un color blanco. Aquí lo tendríamos. Ya podemos. Vamos a quitar estos márgenes seguros. Ya podríamos crear por ejemplo. Un texto. Como había hecho yo. Que ponía. Bronze. Además suena como la palabra corona. Ahí lo tendríamos. Y ya si os fijáis. Y le damos al play. Tenemos por un lado. Este texto. Y esta parte. Que está totalmente. Centrada. Mientras que los puntos. Siguen. Los. Los puntos de tracking. Que le hemos marcado. Vale. Ya cada uno puede. Jugar creativamente. Como quiera. Esta sería la forma. De linkar. Una forma. A un punto de track. Os recuerdo a todos. Que podéis conseguir. Un 15% de descuento. En moca pro 2019. Desde la web. De boris effects. Utilizando mi código. Nacho 15. Espero que os haya servido. Este tutorial. Y cualquier duda. Podéis dejármela. En los comentarios. Un saludo. 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 Un saludo.